Entrégate, baila pa' mí, no te pares, no, solo muévete, yeh, yeh, y solo muévete, yeh, yeh, no te pares, no te pares, que nos vamos pa' que te quites, y esta noche pa' bailar, no te pares, deаний, que nos hace que mi cuerpo se motive, y esta noche pa' bailar, no te pares, yeh, 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 no te pares, yeh, yeh, y solo muévete, yeh, 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 y esto es una beterana, se que le gusta fumar grama, deja el drama, colega y la vuelta, yeh, la pego, la pego, sin miedo, la maceteo completa, le molde el trasero, yeh, nos vamos. A fuego, a lo que reviento el sound Mueve ese count count, que nos fuimos underground Hasta abajo sin miedo Dale mata en el round, llegaron los que controlan en el downtown Así que pa'l piso, me canta tu pelo rizo Segundo aviso, no pongas pero que no hay compromiso Yo sé que tú canta, bajo tu cuerpo y piel erizo Dale chula, actívese y conviértese en mi visión No te pares, no te pares que nos vamos pa'l desquite Y esta noche es pa' bailar No te pares, no te pares Dice que tú haces que mi cuerpo se motive Y esta noche es pa' bailar No te pares, no te pares Y esta noche es pa' bailar Y esta noche es pa' bailar No te pares, no te pares Y esta noche es pa' bailar Dale con su altura Yo sé que tú estás bien dura, chula Vamos a la calentura Dale suda, suda y póngase de parla Que yo quiero besarla Porque una veterana Sé que le gusta fumar grama Deja el drama o le doy la vuelta Y ahí la pego, la pego sin miedo La maceteo completa Le doy el trasero y ahí Entrégate Y baila pa' mi Sin miedo No te pares No te pares Solo muévete Solo muévete Solo muévete Solo muévete No te pares No te pares Que nos vamos pa' el tequite Y esta noche es pa' bailar No te pares Vente que tú haces Que mi cuerpo se motive Y esta noche es pa' bailar No te pares 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 Que eco music Fresh Jumping Y solo muévete, no te pares.